La selección peruana está jugando el repechaje para clasificar al Mundial Rusia 2018. Más de 30 millones de peruanos brindamos un grito de aliento y emoción a estos 11 jugadores, que con garra y pasión le están devolviendo la fe y esperanza a todo un país entero. Es por eso que Ronald Segovia, cajamarquino neto de la chacra, llegó hace más de 4 años a Lima para abrir su propia salchijuguería. Ronald sabía que estos ricos jugos tenían que ir acompañados de un plato respectivo, la salchipapa, pero esta vez agregándole una temática diferente, como oyeron, una temática alusiva a la selección peruana, la salchiselección. Cuéntame Ronald, ¿cuáles son esas salchipapas alusivas a la selección peruana? Bueno, tenemos tres salchipapas que nos quedaron en alusión a la selección, la salchicuy, tenemos la salchigareca, la salchiorrejas y también tenemos la salchipapa blanquirroja. Teníamos que representar el color, la blanquirroja. Así es. Perfecto para que los comensales quieran venir a comer su salchipapa antes de ver el partido. Claro que sí, nosotros estamos hasta la 1 de la mañana en todos los 4 locales del cajamarquino, lo esperamos al público. No tenemos solo 4 salchipapas, hay 28 variedades. Ronald, ¿hace cuánto tiempo tú tienes este restaurante? Estamos 5 años y este es el cuarto local. Cuéntame, ¿cómo así te iniciaste? Yo soy natural de Chota, Cajamarca, netamente de la chacra, vine acá a Lima, yo sé cómo es el sufrimiento, al final iniciamos con mis hermanos un pequeño negocio y después inclinamos por la juguería las salchipapas. Tenemos un montón de productos en la carta de cajamarquino. Unas palabras para Paolo Guerrero que no va a jugar en este repechá. Fuerza para Paolo, estamos con él, todos los peruanos, esperemos que pueda jugar el segundo partido acá en el Nacional. Ronald, entonces empecemos con la preparación de estas ricas salchipapas alusivas a la selección peruana para la clasificación del Mundial Rusia 2018. Ricas tiras de papas fritas doraditas, muchas veces crocantes, que danzan junto al aceite, en una sartén o en una freidora, siempre acompañadas de diferentes tipos de embutidos, carnes, y aunque usted no lo crea, también puede ir acompañado de un rico cuy, que tranquilamente podría encontrarlo en la esquina de su barrio. Esto ayuda en desarrollar la memoria de los niños de 1 a 5 años, este es muy importantísimo, el cuy. ¿El datazo? Claro, claro que sí, esto te ayuda a prevenir el cáncer, la diabetes, muchas enfermedades, el cuy es muy importantísimo. ¿Cómo se llama esta que estamos preparando primero? Estamos preparando un filete de pollo. Vamos, sí, tenemos varias salchichas, que son ahumadas artesanales netamente, y tenemos producto de la selva, costa, sierra y selva, para poder armar las salchipapas en homenaje a la selección y al director técnico que está apoyando al Perú. La salchipapa es un plato que enamoró hace muchos años el paladar de muchas personas. ¿Y por qué no reconocer este plato 100% peruano? Con un día especial, cada tercer domingo de noviembre. En pocos segundos vamos a conocer los tres platos alusivos, mejor dicho, las tres salchipapas, los tres tipos de salchipapas alusivos a la selección peruana y el cuarto plato sería la salchipapa alusiva al restaurante Cajamarquino. Entonces vamos a esperar en la mesa que a mí ya esto se me hace agua a la boca. Los tres tipos de salchipapas alusivas a la selección peruana listas. Para todos los comensales, el partido de Perú versus Nueva Zelanda, el repechaje para clasificar al Mundial Rusia 2018. Por favor, Ronald, dime, ¿cómo se llama este plato de aquí? Bueno, este plato de acá lo hemos preparado, que es salchipapas y orejas. Mira, el filete se asimila a una oreja, que es muy grande, a Edison Flores. También la salchicha, entonces lo hemos agregado el cabanossi, pero con papa amarilla. Bueno, esta es la blanquirroja, que tenemos la salchicha y el queso, mira. Tiene tres variedades de salchichas ahumadas artesanales y más el queso que asimila a la bandera peruana. Por todos lados, esto es un homenaje a Ricardo Gareca. Mira, todo rubio, como tú lo ves, tenemos tres productos acá, netamente, costa, sierra y selva. Tenemos el cuy, tenemos el plátano, la salchicha, la cecina y el chorizo. Toca probar, chicos, a ver, a ver. Ahora voy a probar la salchipapa de la bandera del Perú, con un poquito de tártara, miren. Riquísimo. Dios mío. Este es para chuparte los dedos, Ronald, ¿dónde miras? Y para todos los hinchas de Orejas Flores. A ver qué tal está. Con su mayonesita. Típico de una rica salchipapa. Mmm, qué rico. No se pueden perder en venir aquí al Cajamarquino y probar estas tres salchipapas, que son los platos bandera, para dar un buen aliento a la selección peruana. Sobre todo probar el plato bandera del propio Cajamarquino, chicos. Entonces estamos, el primer local principal está en Huiracocha, 1703 Jesús María. Y el segundo local es Usares de Julín, 265 en Jesús María. Y también estamos en Alcides Vigo 311 en Santiago de Surco. Y el cuarto local que nos pueden ubicar también acá en Avenida Los Constructores 601 La Molina. Tenemos para los cuatro lados, faltan los olivos, que esté completo. Les invitamos a todo el público, todos los días en el Cajamarquino, de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Probar estos platos, cada uno con un nombre alusivo a alguno de los jugadores, hasta incluyendo el nombre del director técnico. Pero esto no es solo una de las mejores maneras de atraer al comensal, sino que también darle un apoyo a la selección peruana. ¡Arriba Perú! Aún quedan 90 minutos más por el cual seguir luchando. Somos Mundial Rusia 2018.